El viernes 4 de agosto en la sala del Consejo Superior de nuestra Universidad se realizó el seminario Desarrollo y Políticas Públicas, Diálogos y Reflexiones organizado por el Instituto de Ciencias Sociales y Administración. El objetivo de la actividad es proponer un espacio de intercambio y de debate y de reflexión respecto de cuáles son los desafíos que quienes trabajamos en temáticas vinculadas con las políticas públicas tenemos. El principal interés es específicamente que sea un espacio de intercambio, que sea un espacio de diálogo, que sea un espacio horizontal. Por eso la cantidad de colegas, de compañeros y compañeras de distintas especialidades y de distintos países que por suerte pudieron acompañarnos hoy. En mi caso particular me convocaron para hablar de un tema que me parece que todavía es una deuda en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en todo el país, que es el tema de la democratización de la justicia. Así que yo voy a tocar simplemente algún punto porque es un tema muy vasto y se ha reunido además a un panel de disertantes muy interesantes. Tal como se explicó en la ponencia, el rasgo característico que tiene Venezuela en cuanto a la implementación de las políticas públicas es la participación que se le da al poder popular, entendiendo al poder popular como el ejercicio de la soberanía de cada uno de los ciudadanos en materia de las decisiones políticas y públicas, obviamente. Este sistema está integrado por un sistema de planes, que son planes estratégicos y planes operativos. En materia ya local tenemos la participación popular en vías de desarrollar lo que es la economía social o la economía popular, dándole por supuesto un gran apoyo a todos los que son estos proyectos microfinancieros, de agricultura, que creen el desarrollo endógeno de cada una de nuestras comunidades. En Brasil nosotros tenemos el municipio con un nivel de autonomía más grande que tienen acá ustedes en Argentina. Y eso tiene impacto en la implementación de la política pública porque nosotros tenemos un nivel de responsabilidad constitucionalmente definido para los municipios a quienes les toca implementar muchísimas de las políticas públicas, sobre todo las que tienen más impacto en el ciudadano. Lo importante es la recuperación del Estado, o sea, la importancia o esto del Estado en primer plano, que diría una teórica. Es muy importante el rol del Estado para la generación de las políticas públicas y para garantizar los derechos. Creo que esos son como los elementos más importantes para pensarle la planificación o desde dónde se está planificando en el Ecuador. ¡Gracias!